¡Hola! Soy Emiliano. ¡Hola! Soy Daniel. En los siguientes minutos os llevaremos de viaje por un lugar muy especial de este maravilloso planeta. Os mostraremos cómo en nuestra región, Murcia, visitaremos su pareja de paisajes. Esperamos que os guste. Abrochad el cinturón. ¡Allá vamos! Aquí tenemos Europa. España, nuestro país, se localiza en el extremo suroeste del continente y ocupa la mayor parte de la península ibérica. Nuestro colegio, aquí lo tenéis, está en Alquerías, una pedanía de la ciudad de Murcia, capital de la región de Murcia. Aquí está nuestra región, al sureste de la península. Entre los 37 y los 38 grados de latitud norte y los 0 y 1 de longitud este, lo que nos sitúa en una zona de clima templado que... No te enrolles, que eso lo habrán visto en el vídeo del clima. Vale, vale, ¿cómo te pones? Murcia limita al este con la comunidad de Valencia. Al norte con Castilla-La Mancha. Y al suroeste con Andalucía. Más topigazos no os podías poner, ¿eh? Bueno, son tres cosas representativas. La Bahía Valenciana, dos quejos de la Mancha y el flamenco en Andalucía. Ya, ya. Bueno, pese a su reducida... ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Que no has dicho con qué limita Murcia por el sureste? Como que... pues con el mar me dices... ¡Rani! Lo estabas deseando, ¿eh? Sí. Anda, quita eso. Vale. Sigamos. Pese a su reducida superficie, solo un 2% del territorio español, el relieve de Murcia es complejo y presenta una gran diversidad de paisajes. Ejemplos de esta diversidad son... La alternancia de zonas montañosas... Con llanuras, valles y desversiones. La existencia de zonas fuertemente desertizadas, junto con otras bocosas y frondosas. Y la presencia de una costa baja y arenosa, pero también la de otra alta y recortada. Vayamos por partes. El territorio murciano es bastante accidentado y cuenta con un buen número de sierras. Que podemos apreciar en nuestro mapa, con frecuencia superan los 1000 metros de altitud. Así, los conjuntos montañosos de Murcia se distribuyen de la siguiente forma. Cerca de la costa tenemos la cordillera litoral... ...y la pre-litoral. En la que destaca la sierra de Carrascoy. Que es muy popular debido a su cercanía a la ciudad de Murcia, ya que forma parte del paisaje de la capital. Hacia el noroeste se localiza otra zona de altiplanos y sierras, entre las que se encuentra el pigo más alto de la región, Revolcador, con 2027 metros. Pero este lo hemos visto. Shhh, calla, que ahí no se nota. Ups. Y también Sierra Puña, con 1584 metros, otra de las zonas montañosas más visitadas por los murcianos. Por último, en el noreste se encuentra el altiplano de Jumilla y Yekla. También salpicado de sierras como La Pila. Entre estos conjuntos montañosos se encuentran llanuras y depresiones. Las más importantes son la depresión litoral, la depresión pre-litoral y el valle del Criosegura. Las tierras murcianas son idóneas para el cultivo. He aquí algunos ejemplos. De los ríos que la recorren, el Criosegura es el más importante. Nace en tierras de Jaén y desemboca en guardamar del Criosegura, Alicante. A lo largo de su recorrido nos deja imágenes como estas. Tú estás obsesionado, Dani. ¿Tienes algo en contra de un buen baño en el río? Sigamos. Se trata de un típico río mediterráneo, de régimen irregular, con una importante seguida en verano y crecida en primavera y otoño, coincidiendo con los máximos de lluvia. Su principal afluente es el Guadalentín o Sangonera, que ha sido calificado como el río más salvaje de Europa. Hombre, a ver si me voy a ir a dar otro bañito. Pues no creo. Este es el caudal que presenta normalmente. ¿Eso? No decía que era salvaje. Ahí no lo puedo bañar. Anda, llama otro que lleve agua de verdad. ¿Qué te parece este? ¡Hala! ¿Tuvieres que me ahogue? Pues aunque te cuente creerlo, se trata del mismo río, que a veces presenta crecidas torrenciales con consecuencia debatadora. Ok, ahora entiendo por qué llamar así. Respecto a sus costas, podemos diferenciar la costa sur y la costa este. La costa sur es alta, rocosa y escarpada, y en ella abundan las calas y los acantilados. ¿Un bañito? No. Por el contrario, la costa este es baja y arenosa, y en ella encontramos uno de los fenómenos geográficos más atractivos de Murcia, de España e incluso de Europa. Se trata del Mar Menor. ¿Un bañito pequeñito? Que no. Pues vaya. El Mar Menor es la laguna asalada más grande de Europa y se encuentra separada del Mediterráneo por un brazo de tierra de unos 22 kilómetros, conocido como la manga. Para terminar este viaje por la geografía de Murcia, no podemos dejar de mencionar la reserva del fondo marino de Cabo de Palos e Isla de la Hormiga, considerado uno de los mejores fondos marinos de Europa. Y nada más. Hasta aquí nuestro viaje por Murcia y su paisaje. Espero que os haya gustado. ¿Quieres decir algo para disfrirte, Dani? Que aquí sí me doy un bañito. Hasta otra, chico. Lo sabía. ¡Suscríbete al canal!